Ay, José, yo no sé, tú me sacas de comer pis y todo eso, pero muy bien, muy bien está, pero yo no, 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 yo ando contigo como caminando y es como una cosa así como que me sube y me baja, y yo no aguanto más, lo que yo no aguanto, yo pran, que me despegara más, que me ahogo, quiero el divorcio. ¿Pero y por qué? Porque quiero el divorcio. Pero yo no quiero el divorcio. Pero yo quiero el divorcio. ¿Pero y por qué? Porque tú siempre, tú siempre con ese objetivo pronombre. ¿Quién? ¿Yo? ¿Tú no ves? ¿Quién? No te lo soporto. ¿Ve? ¿Quién? No te lo soporto.